Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Fítera de Aventura y quiero mandarles un gran saludo a todos los que estén viendo este video. También quiero decirles que se suscriban a este canal porque está muy bueno, ya saben, MegamikeX. Suscríbanse si no les doy sus pataditas. Adiós. ¿Cómo es el canal? MegamikeX. Otra vez en 2,2. Véngase. No sigue grabando. ¿A mí qué me importa? A mí, de todas formas, se van a inscribir. Inscríbanse. Vean allí los cosplays, las frases, las cosas. Qué chulada es esto de los congresos y la cosa bonita. MegamikeX en Joutube. Póngale mi gusta. Gracias. Chabacos, perros, no dejen de entrar a Megamike. Para que vean todos los videos que hay en YouTube de aquí de mi compadre Miguel. Que son de las convenciones y demás. Y si no lo hacen, les voy a congelar las bombas. Hola, ¿qué tal? Soy Ash Ketchum de Pulo Paleta y le mando un saludo al canal MegamikeX. Por favor, suscríbanse y denle like. Pikachu, atac pleno, ahora.